Bienvenidos a Elden Ring, digo no, digo a Narita Boy. Hostia, tengo ganas de volver a jugar a Elden Ring, que lo sepáis. Pero antes vamos a seguir jugando con Narita Boy, un juegazo que es además de factoría española. Es un juego español también, con un tinte retro marcadísimo, que ya no me acuerdo los controles, pero seguro que ahora nos lo recuerdan, ¿verdad? Ah, lo he leído en Twitch, que te ha hecho raíz de Juanma, creo que ha sido, y reseñas. Enrique, qué grande es Enrique, por Dios. Hostia, lo que me pude reír, lo que me pude reír con el comentario de reseñas de Loki. O sea, de Loki, perdón, de Atreus. Cuando dice, es que a mí mi padre me dice que yo soy un dios, y cojo la canoa y hago pim, pam, pim, pam, me voy contra la serpiente y a yogur grande le hago yogur pequeñe. Qué grande que es el cabrón. Es muy grande. ¿De qué? ¿Del Elden dices? Del Elden lo terminamos ayer, Garci. El Elden lo terminé ayer. Vale, y esto... No tengo vida, ¿eh? Mira, mira, let me play de piano. Sin sensei, poca broma. Hijo del tricroma, por fin has llegado. He compuesto muchos temas pensando en ti. Has sido mi fuente de inspiración desde que detecté tu llegada en las revisiones de código. Soy el maestro del sintetizador, el bardo de trifurcación. Interpreto código musical, entretengo a los programas viajeros que pasan por aquí de camino al claro de los tres portales. Ellos a su vez me explican anécdotas de sus viajes, de sus casas, de regiones lejanas, del reino digital. Y yo sintetizo en algoritmo musical. Así me he convertido en un bardo, en un narrador que a través de la música comparte las experiencias de los millones de portalnautas que se cruzan conmigo. Lo tengo que leer con detenimiento porque, ojo a las palabricas, ¿eh? Cuando completes tu misión compondré el tema final, aquel que narrará tus gestas y victorias. Espero que cuando todo pase te sientes conmigo y puedas tocar para ti. Y pueda tocar para ti, porque yo te tocaré a ti lo que te... yo te toque cuando te toque lo que te toque. Me cuentas tus aventuras. Juntos nos regocijaremos en una fiesta sintético-armónica. Pero ahora debes llegar a la trifurcación y cruzar los portales de la de Tricroma. Una vez liberes las memorias del creador de las tres casas, vuelve a visitarme. Con tu código updateado y mi tecnollave compilada con ese nuevo código, te daré acceso al portal de la capital del reino digital. ¡Citucci! ¡Que descanses! ¡Un besazo enorme! Ese clip es mi primerito y único tren del hype que dices. ¡Qué bonica! ¡Citucci! ¡A Citucci también la abrazaría! ¡Míralo! ¡Que se va a mimir! ¡Que descanses, Citus! ¡Bonica! ¿En serio? ¡Espérate, espérate! Veamos si pega. Empezamos con los hijos de puta, 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 hijos de puta... ¡Pues muy bien! vampiria muy bien bueno más más cansado que una manta gatetes pero muy bien y tú qué tal muchísimas gracias tío por ese pedazo de raid que se agradece un huevo que me haya extraído aquí a tu gentecillo gentecillo y gentecilla mama narita voy lo has logrado ya estás aquí has llegado a la trifurcación y el claro de los tres portales bajo esta región los haces del tricoma brotan hasta la superficie de la de colisión cuando escribía la arquitectura del sistema el creador generó unos scripts para coser todas las regiones del reino digital un short cut entre casas para navegar de forma más eficiente y volcar datos de forma más depurada es un código intuitivo como te gusta como le gusta al creador elegante y preciso a su vez los programas del reino digital lo usan constantemente para moverse por el reino digital y ahora te toca hacerlo a ti debes penetrar en el portal del haz de la casa amarilla el rey no extra el cabalgador y sus programas te necesitan corran peligro como también las memorias del creador que ahí descansan de con cuidado a partir de aquí las cosas van a complicar y me está dejado de subestimarte está dejando de subestimarte jim si lo recordáis si lo recordáis jim es el que cantaba lo de baby join me in the vale y es el malo de esto porque era era malo era era un poco emo a citus bonita un besazo bueno citus ha dejado de subestimarte ha eliminado a varios de sus generales y ya no te ve como un crío humano ataviado con un disfraz cosido con píxeles eres el elegido y el portador de la tecnoespada hijo del tricroma liberador de las memorias del creador eres narita voy nos volveremos a ver en la capital tu última etapa en el camino cuando vengas a visitarme serás código aún más poderoso hazte fuerte narita voy porque cuando llegues a la capital deberás enfrentarte a él a jim y le haremos un baby join me in death copón es y el control es un poco resulta un poco errático el control a ver que hay más para acá portal a la capital del reino digital y que me dice que necesito lo otro vale a ver si está clarísimo vale esto era esto esto que era vale y esto era lo de lo otro esto es atravesar y esto es empujar vale llevaba tantísimo tiempo sin empujar vale y esto era a ver como como disparaba con esto no como disparaba con esto no eso es esto espada eso no sé lo que es bueno vamos para allá enfermedad chunga llévame de fiesta papu me queda uno de vida ah vale la y era para curarnos es verdad oye eso es bien me hacéis un montón de me ahorráis un montón de trabajo luego para pasarlo a bueno y también me dais pero para pasarlo a las redes sociales qué marcha me lleváis bonitos ahí va ahí va ahí va las cabras ahí va las turbocabras venga que pasa aquí colega el héroe digital entre nosotros soy tallo bim uno de los tres colegas legendarios del tricroma soy el colega protector de la de la casa amarilla pero contra los stallion mis poderes no son suficientes para proteger los programas de mi casa pero puedo ser de gran ayuda si estás dispuesto mi código de colega legendario se va a fundir con tu código de héroe digital de esta forma y cada vez que me invoques saldré en tu ayuda para eliminar a todos los enemigos que te supongan un problema recuerda que para invocar me tu energía del tricroma debe ser suficientemente alta para llamar a mi código si encuentras mi habitación que por cierto está muy desordenada hallarás una fracción de la copia de seguridad de la primera memoria del creador pues venga no hay tiempo que perder toca ser uno narita voy mira no estarás por aquí rina fusión cuando cargues la barra de concentración al máximo se activará el fuego fatuo amarillo por un tiempo limitado mira ahora claman a morfeo los fuegos fatuos ah no eran las almas fatuas en este estado dañarás mucho más a los enemigos con tu mismo color de fuego pero ellos también te harán más daño a ti ¿como? 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 vale vale potenciadores desde aquí vale potenciadores desde aquí vale potenciadores desde aquí por el poder de cristo yo te imploro ya me ha matado no me va a llegar rest in force rest in forsaken me la cambié enterita me la cambié enterita amigo mío solo tengo contraseñas hostia fruta por el poder de cristo te vengo a decir oh mi salvador que te amo yo a ti con el corazón bueno pero yo vengo ya con la hostia puesta ciudadela del rey Númster el cabalgador narita voy mi estimado héroe del tricroma ya estás en la casa del haz amarillo la vasta extensión de la simulación amarilla recuerda tu misión es liberar las memorias del creador en esta región y defender a nuestros programas hermanos de las tiranía de stallion que el tricroma te acompañe y yo soy tu padre que lo sepáis que lo sepáis y este juego este juego es el narita voy se llama es un juego español javi de hecho eh no lo siento Shafi no te lo voy a decir que te me la llevo en que va de hoy no se sale de tiktok no no pues ya te digo luego luego hablamos Shafi de hecho quería haber hecho un tutorial sobre sobre como que programa o que plataforma utilizo yo para hay dos la primera que utiliza veracrossclip y ahora utilizo otra que es yo en combo que está de fruta madre porque haces perfiles y luego pim pam pim pam pero bueno llegamos a la casita ok javi nos vemos tío dale un besete a blor y blor y a los valientes muy buenas noches supongo que ya habrá entrado en casita y no habrá visto pero este juego es la hostia fruta dolor mucho dolor dolor y y y y y y y y y Gracias por ver el video. No me va a gustar eso, ¿eh? Vale, ya no spawnean esto por lo menos. Ese clavicordio bonito, ¿eh? La verdad es que sí que es chulísimo este juego. Oh, chico, ¿cuánto debemos a este explorador que ha traído un brote de nuestro árbol sagrado? ¿Sabes? En lo profundo de la simulación. De cierto existe una gruta. En su interior el creador escribió la función llamada árbol sagrado en una sencilla línea de código fuente. Nosotros los programas de la casa amarilla peregrinamos y rezamos en torno a su sagrada algoritmia. Nos inspira y nos sumerge en profundas conexiones con el código fuente. Dirige al explorador que trajera un esqueje del árbol por si los stallion reprecan su función. Este esqueje es código árbol sagrado comentado. Con él podríamos rebrotar su código en los ciclos venideros cuando la paz retorne al reino digital. ¡Ostras, paga, que me lo llevo! ¡Que sí, que sí! ¡Es el árbol dorado! ¡Es el árbol dorado! Vamos a destruirlo. La verdad es que este juego es una maravilla y la música también es una caña, ¿eh? ¡Olé! Espérate que vamos a dar un tacojo para arriba. ¡Mira, Gela! Es otro logro que te pillo, ¿eh? Que te pillo los logros, ¿eh? Gancho de espada hará que Narita salte dando un golpe de espada. Vale, pues muy bien. ¡Suscríbete al canal! Big feather Big mazzy vamos esta va a ser otra o sea, como subo ahí, que esa va a ser otra como subo ahí ves, hay partes hay algo, eh ah, igual podemos hacer esto ah, vale y con eso podemos subir también vale, vale, entiendo ahí va, no, mierda, no he entendido, no ahora voy, ahora voy ahora voy, ahora ahora para arriba muere, plátano mierda ahí está you got it benving good ¿cómo estás? buen higo ¿qué marchas me llevas? vale, no sé vale, hemos cogido ah, vale, para esto para poder hacer esto efectivamente bueno los panegas panegas, no madre mía, me lo he comido pero que quisman ha estado, eh oye, ni tan mal, eh que no estoy no estoy para nada descontento del resultado que tuvimos en el Elden Ring el Elden Ring me gustó mucho ¿qué le vamos a hacer? de hecho estoy pensando ya en hacer la segunda run ahí estamos ¿y tú qué tal, Yuganet? ¿cómo va la reparación de la batería? vale, qué bueno soy a veces, eh ahí va que esto que esto tiene no me cago en Ross no 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 me cago en Ross Vale, ya está Ya pasé por ahí ¡Obi, bonito! ¡Obi, hermosísimo! ¿Cómo estás? Sí, hola Carmen Hermosa también Madre mía ¿Qué tal? Bonico, ¿sabéis estado con el Elden Ring? Mira, claro Ahora ya puede entrar Obi Para no llevarse spoilers ¿Qué bonito que eres, Obi? Me cago en Ross Vosotros sí que sois bónicos Me cago en todo ¿Habéis estado con el Elden? Madre mía Hoy entonces le ha tocado a... Le ha tocado a Obi, ¿no? ¿Le ha cedido el trono a Carmen? Porque ya sabemos que el canal es de Carmen Pero de vez en cuando se lo deja a Obi Muchísimas gracias de verdad por esa raid Bienvenidísimos todos los que venís con Obi Espero que hayáis tenido un lunes fantástico Y que la semana vaya así topa arriba Topa arriba ¿Que no vuelves? ¿Por qué? ¡No! ¿Te tienes que terminar el Dark Souls? ¿O ya te lo terminaste? A ver, no me he enterado de lo que me ha dicho Espérate que voy a volver a abrir esto Está viendo la muerte de su hermano en bucle Me ha pedido que recupere las líneas de código Donde se expresa este evento Eran programas de funciones hermanas Compartían scripts Y sintió a su hermano ser deprecado del código para siempre Los agentes de la capital podemos ofrecer este tipo de servicio Entre los programas del tricroma Somos capaces de entender el código del creador No en su totalidad Pero Motherboard nos instruye En el estudio de las líneas sagradas de código fuente A lo mejor ya no en directo ¡No! ¡Pero queremos verte! Ok Perfecto Así espero Ok, Yobi, Bonico Un abrazo enorme Y muchísimas gracias de nuevo Por traer a tu gentecilla aquí Y hola Gamium ¿Cómo estás, Bonico? Vale Esto simplemente es lore, ¿no? Esto... Joder Vale Narita voy El sistema de alarma ha bloqueado el portón de acceso a la plaza Debes reiniciar la consola que gestiona los permisos de acceso El código troncal supervisor controlado por nuestro rey Ha bloqueado casi todos los permisos a las plazas importantes Pero para ayudarte hemos escondido tecnollaves de acceso a esos lugares Vas a tener que explorar y avivar el ingenio para dar con ellas Es la única forma de contener levemente al invasor Está el invasor y el outvasor Que es el que en vez de invadir, outvade Es decir Si tú estás aquí Pa' dentro es el invasor Pa' afuera es el outvasor Ok, ya está ahora Chaffee, bonica Trae pan ¡Ay, qué pájaro Obi que va a ir! Vale, tenemos... Tenemos... Poca broma, ¿eh? Para el teleport ya tenemos la V en azul Y los tres puntitos amarillos, ¿vale? Necesitamos sacar el rojo también Vale, si esto lo habíamos visto Vale Hostia, espérate Hombre, no ¡Pero hombre! ¡Qué rico me ha estado, papu! De aquí no salgo, ¿eh? Vale, espérate Supongo que es... ¡Uh! Vale, pues sí hemos salido Oye Vale, podríamos pasar por ahí Pero antes ¡No! Bien ¿No seré yo la persona más inútil del universo? Creo que sí Puede que sea Sí, sí, sí La persona más inútil del universo yo Sí, sí, sí Luego te lo miro Pero sí Me cago en Ross Uf Ahora Debes acabar con ellos, Nadita Boy Nosotros los programas tejidos con armonía Dentro del código fuente No estamos codificados Para experimentar tanto dolor Bueno, pero un pastelito de chocolate Vale ¿De qué tipo de chocolate, Safi? Que no me fío de ti, ¿eh? Vale Vale, ya tenemos el cuarto Que es O sea, el tercero Joder, ya no sé ni contar, ¿eh? Vale, y el amarillo Que son los tres puntitos Vale Vale Con esto hemos abierto esto Están quemándolos There's fire in the hole There's fire in the hole Espérate que me voy a chicharrar Cúrate, plátano Red sister ¿Qué hace esta hija de fruta? Adiós Hostia, qué guapa la animación, ¿eh? Guapísima la animación de las resistors No Gracias El fuego quema The fire burns In my veins In my fire burns I want the fire burns No, hombre, no, hombre No, hombre Ahí está Estancia del maestro De los establos reales Pues está, los reales Y los imaginarios Ahí está Soy una persona García quiere pastelito También, ¿eh? Vale, Shafi Muchas gracias Está guapo el juego Está guapísimo Juganet Y la putada es que sale Mañana o pasado Del Game Pass O sea, estaba incluido En el Game Pass Que es donde lo estamos jugando Lo estamos jugando En equipo Game Pass Y la putada es que sale Pasado mañana Por eso he querido jugarlo Antes de que saliese Del Game Pass Está en Steam también Claro, claro De hecho está para PC No sé Supongo que para Play Y para Nintendo Switch Y todo está también Y es guapísimo Tiene un montón De cosas retro De rollo O sea, ha habido un boss Que es Lord VHS Cuyo martillo La parte de arriba Era una cinta VHS Y tiraba cintas Del VHS Guapísimo Hola Smile ¿Qué tal, Bonico? ¿Qué tal? ¿Has conseguido al final Hacerle rular o qué? Yo todo lo que sean gorduras Es más uno, García Ya, yo Estamos en las mismas, García Estamos en las mismas Vamos a ver qué dice este hombre La servomontura programada Con ecuaciones de código héroe digital Está lista Y overclockeada Para que cruces La simulación del desierto Y liberes la memoria Del creador allá En la cueva del árbol sagrado La servomontura Aguarda en los establos reales Tras esta puerta Para acceder a ellos Necesitas una tecnollave Una copia encriptada En código establo Decidimos dejarla Buen recaudo En el templo Junto a la plaza Hostia, pero a la plaza No podemos entrar, ¿no? He destruido mi pantalla Para no ver el sufrimiento De las servomonturas He borrado mis herramientas Para captar el sonido ambiente Y así dejar de escuchar El lamento de su código dañado Ahora solo espero Mi propio fin de ciclo Para dejar de sentir El dolor que recorre cada bite De mi script Me mola mucho La musiqueta esta de clavicordia Vale, por aquí es por donde hemos subido Pero por aquí Ahí va Y ahí Y ahí No, ahí Efectivamente Ahí Vale, y aquí tenemos La pantalla amarilla Perfecto Ahora ya podemos ir a la plaza La verdad es que las mecánicas Son easy Pero está bastante guapo Vámonos ¿Pero aquí podemos ir Para algo más? No ¿Qué tal va el game? Pues fenomenal Es un jueguecillo español Que como estaba comentando Como estaba comentando Tiene muchísima influencia Del Me cago en todo Del De los 80 Tiene un tinte muy ochentero Porque no puedo subir Por ahí Vale, y hemos pasado por aquí Nos toca luchar otra vez Nos ha hecho parry La música El A ver Podemos Pega el La estética Los bosses Todo, todo es muy ochentero La verdad Pero mola muchísimo Vale, ahí no llego Oh, mierda 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 Que me he quemado Vaya Mierda Vale, esa resbaliza La amarilla resbaliza Y la azul engancha Vale La azul es pegajosa Y la amarilla resbalizosa Ahí está Que tú tienes Yo te doy flotador Si quieres No, no Gamium Lo empezamos el otro día Llevamos como unas dos horitas O así Y realmente El juego no es muy largo El juego creo que tiene Unas doce horas de juego Como mucho Mira, la jefa Viene la jefa Que viene la jefa Cuidado Cuidado que viene la jefa Safi da asco Que come muchísimo Y no engorda Que lo sepáis Y la jefa Prometea también Come mucho Y no engorda Dais asco Que lo sepáis Las dos Dais mucho asco Que estaba jugando Con Era una arañita Era una arañita Que estaba Moviendo Mandíbulas Y guamandíbulas Que tal Bienvenidísimos Todos los que unijos La jefa Prometea Hola La caverna del manitas Que tal La que la requiere Ver el poder De la aceituna Esta vez toca el El poder De la aceituna Digital Bienvenidísimos Y hola Emo clan Que tal JM Como está Bonico Vienes con la reina Aceituna Indomable Que tal Devoradora De aceitunas Y destructora De pepinos Maleducados Hola Aida Patilda ¿Cómo estás? Ese cuerpo No se mantiene Eso no puede ser Tiene que estar Penada Que si tanqueto Él me entiende Este es un juegazo Totalmente Totalmente Es una Al fin y al cabo Es la aceituna Digital Es la aventura De la aceituna Digital Es un mondadientes Tricolor ¿Te imaginas Que algún día Hacen una aventura De este estilo? Mira el varón rojo Y magos Y ahí va Espérate que no tengo vida Adiós No tengo vida No tengo vida No tengo vida Vale Vamos a curarnos Una pizca Resting force Me han esmorzado Y ahí tenemos el sonido Un perrete Digital Míralo Pasando con Rosarita La arañita Hola Tierno Tierno Sitamizi Sitamizi ¿Qué tal Tierno Sitamizi? Bienvenido Seguro Seguro que te lo has pasado Bien Si has Si has Estaba Joder Desde que te estaba Viendo yo Esta tarde Ha pasado un montón De De horitas Hay No estamos Acostumbrados A verte tantas horas Ahí está Me la como Me la como Otra vez Me la como Otra vez No Esta no Parado Esperate Como hemos dicho Que era lo del Lo del poder amarillo No me acuerdo Como era el poder amarillo Como era sacar el poder amarillo No me acuerdo Como era sacar el poder amarillo Espérate Porque creo que están aquí En los potenciadores Tayo Bean Wildfire Era R RS RS que es el champiñón ¿No? Ah vale 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 Creo que lo tengo Esperate Esperate Te llamaré Bobby El rey Ha decidido Que el templo Se mantenga cerrado Por precaución Su alteza Ha enviado Una patrulla De soldados Con una tecnollave Que te dará acceso Al interior Del templo Hay que buscar primero ¿Y qué tal Se ha dado Con la arañita? Sí, sí, sí En la que la recofí Garchi Es la cafetería De Prometea Y Primuchi No Le he cagado muchísimo Le he cagado muchísimo No, no ¿Por qué eres tan idiota José Ra? De verdad Ah sí ¿Por qué has nacido Así de tonto? No, hombre, no Como odio el plataformeo Que se me da fatal El plataformeo Porque soy muy tonto Soy muy torpe Y no está el horno Para ensaladas De Carne Ahí va Está LS Vale LS Necesita Necesita salir Ahora ahí Tejiendo la Cualnorna Tejiendo las Las telas del destino ¿Verdad? Igual aquí necesito Pero ¿Cuántas mierdas Tengo aquí para meterme? Por todos los lados ¿Qué hay aquí? Vale Yo creo que esto va a ser Para un portal Eso va a ser Para un portal Seguro Nuestro rey Nos mandó en patrulla Para entregarte La tecnollave De acceso al templo Pero fuimos interceptados Por un grupo stallion Encabezados Por un programa maligno Que nos torturó Pero no logró dar Con la tecnollave Uno de nuestros soldados Escapó Y se la ha llevado De vuelta al palacio Bueno, te mato Para que dejes de sufrir ¿Vale? No me deja La taberna Del programa Feliz Ese es Para un lado Para el otro Para un sitio Para el otro Vale, tenemos El azul Es la V Sí que es eso Azul es la V Y esto que hemos dicho Que era Vale Y cuadrado Vale, pues ya lo tenemos todo ¿Me voy a acordar? No ¿Y tú? Tampoco Pues ya está Vale, ¿el fuego quema? Este fuego no No me deja matarlo Creo que lo tenemos Me voy a acordar ahora De De cómo era eso Yo creo que tampoco Mira los pajaretes Ahí El nido de pajaretes Oasis Buen grupo Peor composición Ahí va Ahí va Ahí va Mira cómo ha trepado Y ahí va Severed Mira cómo ha trepado Parece del PP No, José No te metas en cosas de política Vale, pues aquí estás En la sala del trono Tócate la Frente A ver si te suda la nariz Pelea Por el poder de Grayskull Yo tengo el power Te reviento, eh Te reviento el pelpudo Oye, que me están matando Cómo lo reviento con la llama Cómo lo reviento con la llama Me gusta, me gusta esto ¿Ves? Me acordaré ahora De lo que teníamos Pues no me acordaré No me acordaré ¿Por qué? Porque no soy más tonto Que un zote Luego, ¿cómo vas a probar Una carrera? Ja, pues me he acordado 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 Eh, te ayudo a sacar esta mierda Ahí va, ahí va, ahí va Ya la he liado, ya la he liado Nada más llegar Es que van dos Es que soy muy tonto, eh Dame la llave, Kelly Mira, ahí tenemos la V invertida Exacto, esto es el oasis El bar al que acudiría el creador de sus momentos de mayor quebranto Cuando su pena alimentaba al haz rojo viciado por Jim Cuando Jim ascendió gracias al dolor del creador Cuando el creador y el brujo se alimentaban en bucles de roja aflicción Por cierto, toma esta llave cifrada a Stallion Se la arrebatamos a un minion, invasor El programa de ahí es el... El programa de ahí El señor amarillo Que medita ciclo tras ciclo sobre esta duna Interceptó código Stallion Y le levantó El evento llave Pensando que te sería útil Parece que le haces una posada De la... Joder, macho Ya la tenemos que volver a la Casa Amarilla Vale, cuadrado Ahí vemos Que es lo que es lo que lo basó Ahí vemos al... Al pavo Ese es el creador Emborrachándose porque estaba triste Y ahí la sombra del brujo de Jim ¿Y qué me has traído, Chafi? ¿Me has traído cosas, Chafi? Chafi, me has traído cosas Aquí tenemos un cuadrado amarillo Una V Torcía Azul ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Uy, va! ¿Y tenemos algo más por ahí? No Esta es la llave de la taberna, ¿vale? Entonces ahora tenemos que volver Encontrar la taberna A ver si me acuerdo dónde estaba Que esa va a ser otra Igual por ahí no es Espero que... Espero salir arriba Vale, bien Porque me he caído Me he caído Donde no debería caerme Por el poder de Grayskull Yo tengo el poder de Power To the Forsaken Eso sí Vale, están ahora a la taberna A la taberna hemos de ir Con el señor Mantecón A la taberna hemos de ir Con no sé quién Merripipín Vale, si usted, señora Tiene monolitos ceremoniales ¿Cuál era la taberna? Esa es la callejuela Esta es la taberna Por el poder del disquete La taberna del programa feliz ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Alcento francés Muy de Versailles Salud ¿Cómo has entrado? La llave estaba escondida En las terribas Del worm El gusano Es imposible Que hayas llegado A su guarida Esconde la bestosa Casa Azul Eso no parece france ¿Verdad? Debado A incautos Programas Del trigroma No importa Porque de todos modos Vas a morir Engarde Engarde Prefiero que sea aquí Pam, pam, para Americano Espérate Vamos a poner algo más de Ahí va Que no veo Vamos a poner algo más de Se lo estaba bastante bien Torturando a esta gente Nueva tecno Llave encontrada Y claro Esta es la Roja y azul Tenemos que encontrar La cerradura Roja y azul Safira ha ido por las chuches Las chuches Ha subido el IVA De las chuches De Safira Ya lo que nos faltaba No pueden ser tan crueles De subir el IVA Las de las chuches De Safira Vale Aquí es Venga esta Música de esta Bienvenidos al bar De Mou También conocido como Mouricio Colménero Aquí puedes pedir Cualquier cosa Y si vienes Después de una Larga jornada De trabajo policial Donde no has podido Encontrar A esos Malditos Bastardos Deja que Mou Te sirva un buen Gin Tonic Porque Mou Alegrará tu día Porque Mou Te traerá Mourisco Recién pescado All hail De Mou Con un extraño acento Su código lingüístico Tenía decenas de errores Primero entró En un soldado De la guardia del rey Me alegré Pensé que alguien Del entorno del rey Me viene a visitar Pero tras él Apareció ese stallion Pequeño Pero maligno Encerró al soldado En mi almacén Y oía a una terrible criatura Otra Le atacaba He dejado de oírle El stallion Me dejó encerrado Y entre risas Prometió volver Para divertirse conmigo Deberías entrar al almacén Y averiguar Qué le ha pasado Al pobre soldado Tendría que haber Hecho caso a mi primo E irme con él A trabajar al bar Que ha abierto La capital del reino digital Verás tú Itcoder Vale, creo que no lo he orientado bien Creo que no lo he orientado El combate Como debería El combate como debería No sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Por gilipollas No entiendo No lo entiendo No sé cómo lo tengo que matar Buenas noches Rina Bonita Antes te hemos mencionado No me acuerdo Qué ha sido Qué ha pasado Pero sí me suena De haber dicho Anda como Rina What's night Morpheo ¿Cómo estás? Morpheo Minto Primal Morfarmer ¿Cómo está el Morfarmer? Ok Que descansen Morphe Madre mía Es que no me deja No sé No sé cómo hacer A este No sé cómo hacer A este Es que no entiendo Qué tengo que hacer Con este No lo entiendo Igual saltar eso Ya que tenemos Esta nueva habilidad Pues igual Si era así Pues si era así Busca la patrulla De soldados Vale Esta es la amarilla Esta será la del No No me he dado cuenta style No 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 Hostia, ¿era cómo salgo? Ah, vale, lo veo Vale, pero esta llave ¿No sería para la parte de arriba? ¿Del templo? Me queda uno de vida ¿No será para esta llave? Efectivamente Garillete, bonito Uy, Rina cenará a estas horas A Rina le quedan por lo menos Un par de horas más para ponerse a cenar No, Dios te alma Que viene la mamá ¿Quién me invoca? Llenos a despertarme de mis profundas meditaciones Hijos de puta Naritaboy, benditos sean mis visores perceptuales Hijo del tricroma Bienvenido a la simulación desierto Mis patrulleros salieron en tu búsqueda Tenían que entregarte bajo mandato real la tecnollave de acceso al templo Supongo que no han sobrevivido Corren rumores que las calles de la ciudadela Son de un tiempo a esta parte el coto de caza Stallion Ya que estás aquí, toma otra copia de la tecnollave para acceder al templo El sacerdote tiene órdenes de facilitarte el acceso a los establos reales Ya, pues me voy Hasta luego, Mari Carmen ¡Por el poder de Cristo! Filio de putana Que me quedaba una de vida Es un poco Final Fantasy eso, eh ¡Tadadada! ¡Tadadadadadadadadadadadadadam! Lo tenemos Por raro, pero cierto Estás cenando, madre mía Ay, qué bonita que soy Por darle un besazo a Mabel también Te faltaría como dos una vez Hola Mabel, amiga de Rina Toma, si quieres A mí me quedan nachos de estos amargos Si quieres, Chafi Vale, vamos a ver cómo está esto La tecla Bueno, no podemos subir por allá No Allá que voy Meditemos Por el poder del tricroma Adentro que voy Vamos a ver las memorias de este hombre Olirrinis Vale, esta es la nueva Ya no me acuerdo dónde lo habíamos dejado Ah, en una enfermedad de la madre, ¿no? Recuerdo escuchar a padre Debatiéndose entre la furia, la impotencia y la frustración Mientras descargaba su ira y desesperación sobre el doctor Recuerdo el olor a la habitación desinfectada A flores frescas que no lograban ocultar el olor de la enfermedad Madre estaba muy débil Su hilo de voz apenas era audible En su interior se desataba un frío invierno Recuerdo un intenso olor a incienso Que me devuelve a ese momento Estaba embotado, afligido Recuerdo no comprender qué sentía en aquel momento en nuestro hogar Ahora un gris decorado pintado de dolor Y carente de todo rastro de vida Las personas de mi entorno Aquella gente que siempre estaba feliz Se esforzaban por aguantar las lágrimas Me miraban apenados Sentí un vacío, el de mi madre Pero el vínculo no estaba cortado Era capaz de sentirlo, pero no de comprenderlo Recuerdo el agua circulando por todos lados Repiqueteando sobre las lápidas Camuflando mis lágrimas Ahogando mi corazón Recuerdo ir a padre Y sentir que el alma se me rompía Nunca le había visto llorar El agua Lo anegaba a todo Si padre se quebraba Solo podía significar Que el dique de nuestras vidas Se había roto Recuerdo encontrar consuelo Bajo un paraguas de serenidad El de mi abuela Recuerdo marcharme con ella Y con mi abuelo Y ahí se quedó padre en soledad Fango y lágrimas Una escultura de barro Y dolor Lo mismo que de Vender El de Futurama Soy Vender el que ofende Me está molando mucho Garillete Y hola Doramas ¿Cómo estás? Hola Eriet Bonica Que te he visto esta tarde un poquillo Ahí haciendo un poquillo de RP también Moza Reinicia la construcción Vale Eres tú Lo lograste La memoria del creador vuelve a fluir en el código fuente ¿Lo hueles? Ten El rey pidió bajo recomendación De los tecnopadres Que guardases esta llave del buen recaudo Es la llave cifrada del establo real Te dará acceso al lugar donde Nuestras servomonturas descansan Tras cabalgar por la simulación del desierto Percibes lo que los establos no huelen tan bien Como una memoria del creador Fluyendo por el tricroma La verdad es que El juego está molándome bastante La verdad Dragón Por el poder de Craystor Mierda Me lo he comido en trigo Voy a curar Me puedo curar, ¿no? Sí Mierda Mierda Voy a morir He morido Estaba clarísimo Yo creo que sí Que es un poco Te pierdes un poco Me transformo en super guerrero Me lo he comido 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 en super guerrero Gracias por ver el video. ¡Vamos! Joder, quería darle. Y eso es solo de esquivar. Se ha pirado. Se ha pirado, se ha pirado. Es que realmente es súper lioso el tema este. ¿De dónde está esto? Ahí va. Ahí va, mierda. ¿No te digo yo que soy más tonto que un bote? Venga, fiesta. Y esto es que creo que estaba por aquí. Si no me equivoco. ¿Ves? Efectivamente. Pues porque me he acordado. Si no... ¡F de ferreta, bonito! La lía más cuando entra en un baño. Me lo creo. Bienvenido al laberinto de las caballerizas reras de los Tecnopadres. Los agentes de la capital han trabajado conjuntamente para mantener el programa Servo Horse a salvo de la furia destructora de los Stalin. Por eso ha generado una permutación aleatoria de cuatro estancias con seis puertas cada una. Si tomas la puerta falsa, en cualquiera de las estancias serás enviado aquí de nuevo. Si tomas la puerta True, seguirás avanzando hasta llegar a la caballeriza del programa Servo Montura. Si llegas hasta la quinta estancia, lograrás salir del laberinto y te encontrarás con tu programa Servo Montura. Si te sientes perdido, explora los alrededores. Seguro que encuentras alguna pista que te conduce a tu objetivo. Vale. Estamos hablando de tres puntos amarillos. El cuadrado es extraño. Y la raya... Vale. Y cuadrado blanco. Vale. Creo que lo tengo, eh. Creo que lo tengo. Tres puntos amarillos. Cuadrado extraño azul. La mierda esa roja, vale. Hostia. A ver si me acuerdo. El amarillo era tres puntos. ¿El rojo cuál era? Era una cosa así que extraña. Vale, pero no estaba terminado de pintar. Era este. Yo creo. No. Entonces era este. El palote. ¿No? No. ¿Cuál era entonces? Lalo, bonita. ¿Qué dices? Dios del trueno. Si no eres lo del baño. ¡Ay! Yo desafí de todas formas es que no me fío en general. Y esperad. Porque vosotros no lo habéis oído. Pero. Se ha oído lo de. Mírala. A Sheila. ¡Ay! Lalo, bonita. ¿Cómo estás? Lalo, bonicaria. Oye, que me han dicho que esta semana te haces mayor. Subes de nivel, eh. Lalo. Me lo han dicho. Me lo han dicho por ahí. Los contratos de streamer. Este juego se sale, Sheila. Te lo recomiendo. La rubio. Mierda roja y cuadrado. Mierda. Mierda. Son arrepentidos sus palabras. Es un mes maravilloso. Hay mucha gente, eh. La chufi también cumple los años en abril. Nuestra queridísima merce también. Vale, vale, vale. Es que está sin terminar de pintar, ¿vale? Yo creo que va a ser la V. Va a ser la V. Porque está sin pintar. Es la V, porque está sin pintar. Vale, tres puntos amarillos. Cuadrado chungo. ¿Eh? Ah, vale, que venimos otra vez aquí. Guay. Y esto era el cuadrado. Y aquí tenemos nuestra tecnomontura. Se llama Turbocabra. 5.0. Es Servocabra. Esta es Servocabra. No Turbocabra. Espérate que vamos con la Servocabra, ¿eh? Servocabra. Servocabra. Hostia, qué buenísimo, tío. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Mira, qué caña la música y todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo he pillado, Garillete. Ahora va por la prueba del Garbano 14. Es que es buenísimo. Es que es buenísimo. Y Narita Boy, cabalga lomos de la Servocabra, dejando atrás de sí los dominios del programa Reynumst, el cabalgador. La aventura continúa para el guerrero que camina en solitario, el héroe que devuelve la esperanza a un reino moribundo, que infunde temor entre sus enemigos y respeto entre sus amigos. Azote Stallion, generador de gestas, activador de las memorias olvidadas del creador. El chico que vino más allá del código fuente recorre, a lomos de su corcel o cabrallo, un mundo que le necesita. Muchos son los peligros que sobrevendrán, muchas las decisiones que deberá tomar. Y morirá, y renacerá, y descansará en el poder, y su código se fortalecerá. La partida, nunca se detendrá. Y entonces la historia será leyenda, y de su código hablarán. Y a ese chico, por los ciclos de los ciclos, se le conocerá como... ¡Narita Boy! 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 Está jodida la turbocabra Servocabra, perdón Servocabra, perdón Servocabra, perdón Servocabra, perdón Esto se sale, eh Qué guapo, tío Miservocabra Ni con el planita me libro del Red Dead Pero cuando hagamos el especial habrá de nuevo Red Dead, eh Que conste Merche bonita ¿Qué merche me llevas? No he leído tu chiste, qué chiste ¿Qué pasa? ¿Cuál ha sido el chiste? Estaba embestiendo gente con mi servocabra, no he leído el chiste, a ver, eh, bueno Ahora sí cabrallo Se llama ServoJor, 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 la madre que la parió Te he merchado de menos, claro que sí Cómo es tan merche, bonita Mira, un 92 Así sí Cómo mola la servocabra, eh ¿Dónde me entro? ¿Dónde entro? Ahora Ah, vale, lo veo Joder, qué torpe soy Pero quédate ahí Aparcado ¿Ya habéis visto que lo de guardar es como un wallman? Un wallman de estos ochenteros totales Hijos de puta Ahora Ahora tendremos que entrar con nuestra servocabra Pues yo creo Yo creo que me sería más fácil si jugase con un teclado, eh Creo que me costaría menos con un teclado ¿Tú te lo has pasado entonces, Sufis? Este juego también Sujétame la turbocabra Sujétame la turbocabra Ah, vale, este es el árbol, en teoría, ¿no? Verás tú Ahí, espérate Que no he visto el tutorial A lo tonto no he visto el tutorial ¿Habéis visto esto, tío? Ay, qué bonitos Qué puta pasada, eh Lo tonto Aguanta ¿Qué pe No es Lo tonto Verás. 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 Joder, no sé cuándo saltar ahí. Bien. Nada. Me ha jodido vivo, eh. Me ha jodido vivo. Tengo los recuerdos de vida llena. Esto es el Elden Beasts. El Elden Beasts. Beasts, Beasts, Beasts. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Nos quedan dos. A la fase 3. Gracias. Gracias. No, no. No, tío, no. No, tío, no. No, tío, no. Nos llevamos ya tres toques, macho. Ya me ha quitado cuatro, tío. Ya me ha quitado cuatro, tío. Me la he comió. No, no. 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 No la hago. No la hago esta vez tampoco, eh. No. 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 Me la voy a cagar. Estaba clarísimo. Joder, macho. Se me está atascando, eh. ¿Y Susie Pugui? ¿No ha visto a Susie Pugui por ahí? ¿Dónde está Susie Pugui? Susie Pugui, bonita, que no te he visto. No he visto yo a la Susie. ¿Dónde está Susie Pugui? Que no la había visto yo a la Susie. Que no la había visto yo a la Susie Pugui. Susie Pugui, bonita. ¿Cómo estás? Hermosa. ¿Qué? 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 Mmm. Oye, que también podemos utilizar esto Esto no solo para ferreta, eh Esto también se puede utilizar para vampiria, míralo F de vampiria F de vampiria, míralo Las cosas como son A ver, principalmente es para ferreta Pero también se puede utilizar para vampiria Que el otro día lo oí cantar en el... Estuve haciendo... Creo que no lo había visto nunca antes cantar en directo Y estuve haciendo ahí una cantación con la acústica Sí, está helado ya, sí Pero cómo me puedo comer tantas, tío Ya han ido tres, tío Me confío cuando tengo la vida llena No, 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 no Madre mía Venga, va ¿Me ha quitado una de vida el bicho pequeño? Joder Joder Macho, que me tengo bien en estas Espérate que aún me como dos, ¿sabes? Venga Pero bueno, tío ¡Venga! 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 No, tío No, tío, no me jodas Me cago en la puta madre que lo parió, ¿eh? Señor Ferreta Señor Ferreta, señor Ferreta Le llama Rina Señor Ferreta, señor Ferreta Que le llama Rina Acuda A recepción Señor Ferreta Señor Ferreta F de Ferreta F de Ferreta Le llama R de Rina Vale, ¿recordáis que en uno de los bosses dije Es bastante permisivo con los errores? Pues, ya no Tres Cuatro Y cinco ¡Venga! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira. Gracias. gy de whatsapp te lo pasas mañana. que dormís pasado y qué fresquita safira con su pijama. está está bastante chulo está bastante chulo. entonces como ves lo que vamos haciendo es desbloqueando los Totems de memoria del creador Que son estas cosillas Y vamos desbloqueando los recuerdos Que es la historia del propio creador Creo que sale el del Game Pass mañana Entonces hay un lore Hay un lore detrás de todos los Detrás de todas estas mierdas Con la tecnoespada y todo esto Se supone que hay tres casas La roja, la azul y la amarilla Y la roja es la que está intentando Gobernar a todo esto ¿Ves? Ya hemos completado una de las casas O sea, llevamos un tercio del juego Vamos a la tecno-casa azul ¡Hola, Lufiño! El pirigama es de peluchito del Totoro ¡Joder, Gelas! ¡Joder, Gelas! Llegada a la casa del haz azul Pues creo que lo vamos a dejar aquí Creo que lo vamos a dejar aquí Son las 12 justo No me voy a estar más No me voy a estar más Porque si no luego mañana Porque por el humus se sabe dónde está el fuego Es el conservacionismo en estado puro Joder, me encantaría seguir Pero tío, es lo que digo O sea, realmente después de estar todo el día currando Me acabo cansadillo Y no puedo No puedo seguir aquí No puedo estarme muy tarde Porque si no, de hecho mañana Estaría súper cansado Por la tarde sería peor Y por luego peor Y luego por luego peor Y al final nada Lo vamos a dejar aquí Pues muchísimas gracias de verdad A todos los que os habéis pasado por aquí Ha sido un verdadero placer